Yo siempre viviré y entregar a ti, quiero vivir amándote Quiero ser que tu nivel irá, nunca me abandonará Amigo, quiero ser tu amor Yo siempre viviré y entregar a ti, quiero vivir amándote Quiero ser que tu nivel irá, nunca me abandonará Amigo, quiero ser tu amor Yo siempre viviré y entregar a ti, quiero vivir amándote Quiero ser que tu nivel irá, nunca me abandonará Quiero vivir amándote Quiero vivir amándote ¡Gracias!